¿Qué sentimiento le produce oír a un alto jerarca de la Iglesia en un momento determinado hablar en términos despreciativos, como imperio gay, o decir que el feminismo ha sido una ideología malévola, o que toda la ideología de géneros es el marxismo del nuevo tiempo? Pues nos ayuda a recordar que el tiempo va muy a prisa, pero para algunos va muy despacio, y que el siglo XIX se resiste a despedirse, y que la Edad Media no se ha ido del todo, y que hay gente que vive todavía en las cavernas. Me parece muy triste, me parece muy triste, solo que cuando lo hace gente con responsabilidad pública, además de triste, me parece bastante cabreante. Porque yo que haya gente que piense así, me da pena, pero que haya gente con responsabilidad que piense así y lo diga, me produce más que pena.